Ahí está una probadita de lo que vamos a encontrar en este nuevo disco de encuentros, pero justamente Ana Nodet se encuentra con nosotros aquí en el estudio para platicarnos más acerca de esto. Bueno, por supuesto es tu creación. Sí, la parte poética es mi creación, son poesías que escribí a lo largo de ocho años y estos últimos ocho meses hemos trabajado en estudio para grabarlas y están musicalizadas por Amado Espinoza, un compositor boliviano que radica en Estados Unidos. Él hizo toda la creación musical para acompañar estas poesías que le llamamos poesías meditativas. Como pudieron ver en el clip, es como un estar mirando en lo que está sucediendo en la vida y en la vida interna, pero poniéndose sin el juez, sin estar juzgando de bueno o malo, simplemente mirando lo que sucede en la vida. Entonces, hay unas que son más mirando afuera y otras son mirando adentro en mi propia vida. Lo que me ha sucedido a lo largo de 20 años de estar trabajando internamente conmigo mismo. ¿Para quién puede estar dirigido esto, Ana? Bueno, para personas que quieran conectar con ellas mismas, porque al final el corazón nos integra a todos, es un lenguaje común a todos, vas allá de cualquier frontera y estas poesías son una invitación. Cuando tú las estás escuchando, muchas cosas en ti empiezan a movilizarse de tu mente a tu corazón. Es una invitación a volver a humanizarnos. Siento en mi camino a lo largo de tantos países que una de las cosas que veo en común al mundo es que estamos viviendo un proceso de deshumanización. Totalmente. Nos estamos perdiendo y es una invitación a mirar, a abrir ese espacio del corazón para integrar y para estar más unidos con la totalidad y con la conciencia de lo que te rodea. Claro, justamente volver a, como bien mencionas, a humanizarnos, a ser más conscientes de todo lo que estamos viviendo, porque realmente vivimos en esta ola de violencia, vivimos en esta ola de individualismo, que esto era algo que no se vivía antes y ahora cada vez todo es más impersonal, no te interesa el otro y justamente también te olvidas de ti mismo y de trabajar en tu persona. Así es, y por esto es la idea también de la música, porque si me tuviera aquí solo leyendo una poesía o hablando como que el cerebro izquierdo estaría pensando en lo que estoy diciendo, pero al tener la música, el cerebro izquierdo y el cerebro derecho generan una conexión y esto ya está científicamente comprobado, que se detenga la mente y se abra el corazón. Claro, y estoy viendo justamente que son nueve poemas. Son nueve poemas, pero las últimas dos pistas contienen música para el viaje interior, para relajarse en la noche, para meditar, y son siete poesías que hablan de diferentes partes del ser humano. Pero entonces, justamente, ¿cómo nos recomiendas que pongamos este disco y nos enfoquemos nada más en nosotros, dedicarnos cinco minutos al día? ¿Cómo es la dinámica? Exacto, puede ser que tú puedas escuchar una poesía al día y reflexionar en tu propia vida y luego quedarte cinco minutos de silencio, son diez minutos de tu día. Entonces tienes ahí casi para quince días de estar haciendo un trabajo interno contigo mismo, escuchas una poesía, cinco minutos de silencio y lo llevas a tu interioridad. Y el último track son veinte minutos de pura música para que tú puedas meditar y relajarte a gusto. Es una música increíble. ¿Cómo es que podemos meditar? De manera básica, lo que podemos hacer es traer toda la conciencia y la atención a nuestra respiración. La respiración está siempre en el presente porque es parte del cuerpo. Entonces, al llevar la conciencia al cuerpo, toda mi conciencia viene a este momento y la mente se relaja. Entonces, ahí algo sucede, la atención va hacia adentro. Claro, y lo mejor es que este disco lo puedes escuchar cuantas veces quieras. Cuantas veces quieras, está en Spotify, en iTunes, en CD Baby y va a estar en físico también. Y justamente para que te sigan en tus redes sociales porque vas a estar por acá, por Guadalajara. Sí, lo vamos a presentar con Amado Espinosa, los dos en vivo en el mes de mayo, Guadalajara, Querétaro y México DF. Muy bien, pues muchísimas gracias, Anan, por habernos acompañado en este espacio. Te esperamos muy pronto y por supuesto vamos a investigar más en tus redes sociales. Muchas gracias, un saludo para todas y todos. Gracias también a ustedes por el favor de su atención. A continuación se quedan muy bien acompañados. Liboro Rodríguez ya está listo del otro lado del estudio.